Por estacionar su auto en Franja Amarilla, una ciudadana recibió una multa, pero por traer placas foráneas, le fueron retiradas. Y la ciudadana enojada pidió que se aplique pareja la ley. Yo me bajé a sacar copias aquí porque es lo más cercano, porque mi hija está enferma y necesito llevar la copia de Sucur para un trámite para que me la ingrese. Estos vehículos están obstruyendo los accesos. También que los quiten, porque solamente el gobierno del estado friega a las placas que son foráneas. Hay un montón. Mire, ese carro, si lo puede enfocar, por favor. Ahí está. Sí, seguro es de algún funcionario, de alto funcionario. Pero al no hacersele caso, encaró a los oficiales para que apliquen la ley. A ver, señor oficial, solo le pido que así como me infraccionó a mí, por un caso importante, vaya usted y infracciona a los que están allá parados, por favor. Ahorita no le dije, estoy reportando los vehículos. Sí, no hay ningún problema, por eso. Pero ¿por qué está esperando a que los demás se muevan? ¿Por qué le pasan su dinero debajo del agua o qué? ¿Por qué no están influyentes? ¿Por qué ellos son influyentes? ¿Están influyentes? ¿Por qué no levantan? No, no, no. ¿Y por qué no levantan las infracciones? Sin embargo, sí se aplicó el reglamento por los vehículos. Ya que estamos aquí, yo que fui infraccionada, pido que también le levanten las placas a los demás vehículos, si puede tomar nota, que están mal estacionados también. Yo me bajé por una emergencia. Estos señores dejaron sus vehículos aquí obstruyendo los accesos. Aparte hay otro acceso excluido ahí con otro vehículo, ese que está mal estacionado, que se observa también, que debe de ser de funcionar a los altos. Y toda la avenida Malecón está en lugares, hay vehículos estacionados de gente que trabaja en el gobierno del estado y en el gobierno federal que están mal estacionados, para que vayan y les retiran las placas. De esta forma una ciudadana se hizo justicia, porque le quitaron su placa. Con información de Dismar Herrera, Noticieros, este día.